Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Un saludo cariñoso desde Medellín y un agradecimiento muy grande al equipo humano y técnico que hace posible este magazine en familia. Y de la familia estamos hablando en esta serie de programas. La vez pasada comentábamos cómo es necesario que haya una preparación. La familia no puede nacer en cualquier de repente que falló un anticonceptivo y entonces viene un niño, entonces vamos a ser una familia. La familia tampoco puede nacer, no puede tener su fuente en un proceso como automático, como sin pensar. Bueno, nos gustábamos mucho, empezamos a vivir juntos, fueron llegando los niños y ahí fue saliendo la familia. Ese no puede ser el camino. Las cosas más importantes de la vida las planeamos, ¿verdad? Si eso es así, ¿por qué las familias tienen que nacer de ese modo tan accidentado, tan automático, con tan poquita atención y tan poquito amor? Yo tengo la firme convicción, después de más de 20 años en el ministerio sacerdotal, tengo la profunda convicción de que los problemas de la familia empiezan mucho, mucho antes de que la gente empiece a vivir, a convivir o a casarse. El punto central, el primer punto para formar una familia es, ¿cuáles son los ingredientes? Cuando se va a construir un edificio, ponemos mucha atención a los ingredientes. El hierro tiene que ser de tal calidad, el cemento tiene que ser de tal calidad, incluso los acabados tienen que ser de tal calidad. Ponemos ese empeño en las construcciones materiales que hoy están y mañana se acaban. ¿Por qué no ponemos el mismo empeño al construir la familia? Por eso hoy vamos a hablar de los ingredientes y los primeros ingredientes en una familia son un hombre y una mujer. Los niños vienen de hombre y mujer y por eso el lugar natural para esos niños es el amor de un hombre y el amor de una mujer. En este sentido nuestra iglesia católica es muy clara. El matrimonio es el lugar donde el amor de un hombre y de una mujer hace posible la existencia y el crecimiento y la formación de niños, de nuevos seres humanos. Y precisamente porque los nuevos seres humanos van a nacer en ese santuario que es la familia. Precisamente por eso tenemos que cuidar ese santuario. Es deber de todos cuidar la familia. Y es deber de todos aquellos que tienen vocación de familia cuidarse, es decir, protegerse y formarse para ser familia. Un hombre, por ejemplo, un hombre que es promiscuo, que está jugando perpetuamente con el amor de la mujer. Un hombre que mira a la mujer como un objeto. Ese hombre, ¿qué clase de familia va a formar? ¿Cómo va a ser su familia? ¿Cómo va a ver él a su esposa? ¿Cómo va a ver él a sus hijas y a sus hijos? Eso quiere decir que el muchachito irresponsable, que juega a tener muchas novias, ya está preparando su fracaso familiar. La niñita, 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 que juega a ponerse ropas provocativas, engendrando tentaciones de obscenidad en otros, ya no se está preparando para la familia. los ingredientes con que ingredientes estamos haciendo nuestras familias ese será nuestro tema en nuestro siguiente programa